Una alimentación sana puede prevenir enfermedades crónicas que no tienen cura o contribuir a su tratamiento y control. Entérate de la labor que realizan nutriólogas y nutriólogos del Issste a favor de los derechohabientes. Los retos que tenemos sin duda la duda tiene que ser primero a nivel preventivo para la población evitar enfermedades crónico-degenerativas y pues no llegar a este hospital cuando ya tenemos pues ya mayores riesgos nutricionales. Nosotros por ejemplo tenemos un esquema muy claro de cuál es nuestra intervención de los y las nutriólogas que trabajamos aquí. El primero es identificar el riesgo nutricional de los pacientes. Una vez que el paciente llega realizar un tamizaje nutricional para conocer cuál va a ser la intervención que debemos de realizar. El siguiente es valorar el estado nutricional de manera individualizada. Como lo mencionaba hace un momento tiene que ser los laboratorios que muchas veces no se consideran, el tipo de dieta porque tenemos pacientes que vienen de fuera. También eso es importante, usos y costumbres. Diseñar un plan nutricional de manera individualizada para cada uno de ellos y también del tipo de alimentación. Nosotros no solamente vemos la alimentación vía oral sino también la nutrición enteral. La nutrición que va por sonda para pacientes más delicados. establecer objetivos y metas. Aquí nosotros participamos junto con el equipo multidisciplinario para coadyuvar a la recuperación del paciente, para evitar complicaciones. Dar un monitoreo, darle un seguimiento a ese paciente. Incluso cuando se va de alta nosotros damos una orientación o un tratamiento nutricional también individualizado para que se lo lleve a casa y así progresar paulatinamente. Un nuevo Issste está en marcha. Gobierno de México